Música Amigos televidentes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Efraín Escorcia. En estos momentos nos encontramos en el ambiente de aprendizaje de instalaciones eléctricas residenciales. ¿Por qué queremos compartir con ustedes algunos tips de electricidad orientados a el cuidado y al cambio de los tomacorrientes que tenemos nosotros en nuestro hogar? En primer lugar, verifiquemos la herramienta que necesitamos para hacer estos trabajos en nuestro hogar. Requerimos destornillador de pala aislado tanto en el mango como en la parte que va a hacer contacto con los tornillos, la parte metálica. Estos destornilladores son especiales porque no se pueden utilizar de otro tipo debido a que con cualquier movimiento equivocado podemos originar un cortocircuito. El otro destornillador también aislado es el destornillador de estrella. Los dos destornilladores cuando los utilizamos dependiendo del tipo de tornillo que encontremos en la caja donde vamos a efectuar la reparación. Requerimos también de una pinza de punta aislada para nuestra protección y nuestro famoso probador de fase o tester que nos permite identificar cuál es la fase y cuál es el neutro debido a que en los tomacorrientes esto es indispensable. Nosotros tenemos que los tomacorrientes en este momento que se utilizan en el país son reglamentados bajo la norma que establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el RETIE, y la norma NTC 2050 del ICONTED. Entonces, estos aparatos no los podemos colocar de cualquier forma. Siempre tiene que ser bajo los principios que rigen esa norma. Veamos cuáles son. En primer lugar, debemos identificar que los tomacorrientes modernos tienen tres entradas, lo que nosotros podríamos decir como tres huequitos. Uno, una ranura es muy ancha con referente a la que está en esta parte de acá. Es decir, encontramos una ranura ancha y una ranura un poco más angosta. Esto me identifica a mí el terminal que conocemos como neutro, que es el más largo, y como fase, que es el más angosto. El otro terminal es un huequito redondo que se conoce como el terminal para tierra. En estos momentos, la reglamentación establece que todo electrodoméstico debe contar con esos tres terminales. Es decir, usted tiene que tener plenamente identificado fase, neutro y tierra. ¿Por qué? Porque todos los electrodomésticos que están llegando en este momento son electrodomésticos que se conocen con el nombre de universales. Es decir, que el chasis, el chasis forma parte del neutro. Si nosotros, por algún error, invertimos la clavija, podemos estar energizando las partes metálicas que conforman los chasis de nuestros electrodomésticos y sometiendo a un riesgo eléctrico que, en la mayoría de los casos, es muy peligroso a las personas que entran a utilizarlos. Bien, una norma que debemos tener nosotros siempre en casa es la siguiente. Debemos identificar la tensión o el voltaje con un rotulito porque en algunas casas podemos tener tensiones o voltajes de 220 voltios o de 110 voltios. Por eso, lo mejor es tenerlo siempre identificado a qué tensión están trabajando para que no cometamos errores en la conexión de nuestros electrodomésticos. Miremos algunas fallas que a veces se presentan en nuestros tomacorrientes. Una falla muy común es la siguiente. Usted conecta su electrodoméstico y al poco tiempo de estar trabajando o cuando lo va a desconectar, se da cuenta que su clavija, la clavija que tenía allí conectada, está caliente. Eso implica o indica que su tomacorriente está funcionando mal. ¿Por qué? Porque existe una alta resistencia en los contactos internos que él ya tiene y está produciendo recalentamiento en el electrodoméstico. Esa falla a veces se manifiesta porque alrededor de los contactos nosotros vemos que si el tomacorriente es de color blanco empieza a coger un colorcito como café o negruzco. Eso ya es un indicador de que usted tiene que cambiar ese tomacorriente. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede en algunas ocasiones por lo siguiente. Los tomacorrientes vienen indicados de acuerdo con el amperaje que va a consumir su electrodoméstico. Es decir, que hay algunos tomacorrientes que son para una corriente pequeña, otros para una corriente mediana, otros para una corriente grande, y nosotros no podemos conectar de manera indiscriminada los electrodomésticos. Por ejemplo, una plancha, una plancha consume una cantidad de corriente apreciable, más o menos unos 10 amperios. Si yo la conecto en un tomacorriente que no esté capacitado para ese amperaje, lo más seguro es que con el tiempo eso me va a producir recalentamiento y me va a dañar el toma. Entonces, ¿cómo se manifiestan esos síntomas cuando ya el toma está dañado? Porque su electrodoméstico empieza a funcionar de manera intermitente. O en algunos casos, usted al conectar el electrodoméstico, el enchufe del electrodoméstico, nota que para que pueda hacer contacto tiene que oprimirlo fuertemente. O hacerle varias veces hasta que, como dicen por ahí las señoras, hasta que el aparato coge. La aspiradora, la brilladora. Entonces, cuando se presentan esos síntomas, lo mejor es entrar de una vez a reemplazar el artefacto debido a que su electrodoméstico va a trabajar mal y puede, en un momento determinado, causar daño en su electrodoméstico. Entonces, miremos cómo procedemos nosotros a realizar el cambio de un toma corriente. Lo primero que tenemos que hacer es quitar las tapitas que cubren los tornillos donde están enmascarados o disimulados. Entonces, estas tapitas, nosotros siempre las quitamos a presión. Identificamos el tipo de tornillo. En este caso, tenemos un tornillo en estrella. Con cabeza en estrella utilizamos el destornillador adecuado, el destornillador de estrella. Extraemos el toma corriente al que queremos hacerle el cambio y procedemos. Aquí ya encontramos nosotros los tres cables o los tres terminales. El terminal de tierra física, el terminal de fase y el terminal de neutro. Lo mejor, lo mejor en una instalación eléctrica es que esos cables siempre estén identificados de acuerdo con la norma técnica. La norma que establece que para la tierra yo siempre debo utilizar un conductor con forro de color verde o amarillo con verde. Para el neutro, el cable blanco siempre me va a indicar cuál es el terminal neutro. Mientras que para la fase, yo voy a utilizar siempre un cable de color negro o el amarillo, el azul o el rojo. Es decir, que para fase yo puedo utilizar cuatro colores. Los colores de la bandera colombiana, amarillo, azul, rojo, más el color negro. En el 90% de los casos, en instalaciones residenciales, la fase siempre está indicada con cable negro. Entonces, en este orden, yo procedo a conectar nuevamente los cables que quito de mi instalación. Recordemos que todo esto siempre se hace sin energía. Es decir, yo previamente debo haber bajado el taco que me maneja mi tomacorriente. Dependiendo del tipo de tomacorriente, nosotros encontramos que algunos son tornillos que simplemente al aflojarlo, yo puedo meter el cable nuevo a presión, como en este caso. Entonces, quito el cable simplemente aflojando y aquí tiene esto una prensa que con el tornillo yo la puedo aflojar o la puedo apretar. Entonces, el cambio es muy sencillo, es muy simple. Se trata de conectar nuevamente el alambrito que quité en ese sitio y aprieto y ya tengo resuelto el inconveniente. Lo mismo hago con la tierra y lo mismo hago con el neutro. En los tomacorrientes más antiguos, lo que llamábamos los tomacorrientes tipo Levington, los tornillos no vienen con ese mismo sistema, sino que nos toca aflojar el tornillo y hacerles a los alambres una pequeña curvita. En este caso, yo hago una curva donde tiene que entrar este tornillo, yo hago una especie de ojete en el mismo sentido que yo aprieto el tornillo, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque si yo la hago en sentido contrario, al apretar el tornillo, este se irá a soltar. Para eso, es indispensable utilizar siempre la pinza de punta. Esto no se puede hacer con un alicate, sino con una pinzita de punta que me permita a mí conectar mi alambre a el tornillo que entra allí a presión. Entonces, aflojamos un poco y conectamos el ojete, apretamos en el mismo sentido de las manecillas del reloj y allí queda fijo nuestro alambre. Todo tomacorriente, esto es muy importante, todo tomacorriente trae especificado la tensión o el voltaje al cual trabaja y el amperaje. Este, por ejemplo, me dice 15 amperios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí puedo manejar cargas como una plancha o como un secador de cabello sin ningún problema. Existen, existen otros tomacorrientes que me pueden manejar 10 amperios. Allí yo puedo conectar televisores, puedo conectar licuadoras o pequeños electrodomésticos. Otro tipo de tomacorriente especial es el que nosotros encontramos en este momento aquí que está tomando la cámara. Ahora, estos son los tomacorrientes que se conocen como GFCI. Es decir, son unos tomacorrientes especiales que traen una protección. Es como si ellos tuvieran un taco allá adentro, un fusible. De tal manera que cuando ocurre algún inconveniente, porque por accidente toqué el chasis del electrodoméstico que está aquí conectado y estaba muy húmedo y me pasa una pequeña cantidad de corriente, este de una vez se dispara. Para proteger al usuario. Entonces, una recomendación que siempre se hace es que los tomacorrientes siempre deben estar protegidos con un taco independiente del que me protege los circuitos de luz. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a que visiten nuestra página web y los teléfonos que aparecen abajo en pantalla con el fin de que reciba más información sobre nuestros cursos de capacitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.